Hola, muy buenas tardes para vos y todos los compañeros, ¿cómo están ustedes? Después de su salida del Once Caldas, estamos bien, gracias. Después de la salida del Once Caldas, ¿le suena el teléfono? ¿No le suena el teléfono? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? El teléfono suena, pero de otro lado, no es el periodismo. Ni de fútbol, o por eso. Pedro, te saluda Willy Medina. ¿Qué hombre, Willy, hombre? ¿Cómo estás? ¿Qué va, Pedro? Un gusto saludarte. La verdad que sí. Tiempo de... Claro. Qué bien. Mucho gusto de oírlos a mi como. Igualmente, igualmente. No, 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 la pregunta es esa, lo que decía Diego, lo que planteaba Diego. ¿No hay llamados de fútbol, de clubes, de opción? ¿Querés seguir dirigiendo? ¿Te lo ha replanteado? ¿Qué hay de eso? No, no, no ha habido llamadas de ningún club hasta el momento. No, no me apuro, pues, hombre, como para andar pensando, pues, que si no lo llaman a uno, porque es que eso no depende realmente de uno y andar ofreciéndose uno por ahí como para quitar el puesto a los compañeros. Eso no me parece ético. Entonces, hay que esperar con calma si de pronto algún dirigente, algún presidente, pues, ve la posibilidad, el interés y llegar uno. Porque realmente creen que uno es capaz de hacer algo, bienvenido sea, ¿cierto? Pero desde allí yo creo que hay que tener la capacidad de hacer unas muy buenas elecciones para que se aguante a un técnico. Si lo llevan es por algo, porque creen en él, porque miran el pasado, ven el presente y pueden, con un técnico, plantear algo a tiempo, ¿cierto? Para un futuro. Yo creo que nosotros, los técnicos, necesitamos un poquitico más de garantías para que el trabajo en una institución que no es de uno, pues, progrese, ¿cierto? Si lo llevan es por algo y hay que darle tiempo y confianza y obviamente las herramientas necesarias y suficientes para que esa persona y el club triunfen. Pero cuando usted dice nosotros los técnicos necesitamos garantías, ¿qué tipo de garantías, Pedro? Hombre, primero que haya donde trabajar, ¿cierto? Que haya beneficios, entre comillas, que hayan sitios de trabajo, sitios de concentración y obviamente tratar de llegar a un acuerdo con un presidente, con un grupo de los jugadores que deben de llegar, que sean no solamente el gusto, sino la capacidad del club. Porque es que, desafortunadamente, en muchos clubes acá en Colombia, pues, llevan un técnico y no tiene las herramientas necesarias y suficientes, el tiempo necesario y suficiente. Yo sé que nosotros somos culpables de algo. Pero si vos tenés herramientas para trabajar, garantías para trabajar, la cosa tiene que ser diferente. Pero hay veces te sacan a la vuelta de dos, tres meses, cuatro meses y piensan que uno, con llegar en cuestión de poco tiempo, sin conocer la nómina, no te llaman a tiempo, de pronto para irnos a hacer la pretemporada. Todo es lo que yo llamo, ¿cierto? Que los técnicos acá en Colombia son buenos. Gente muy recursiva, gente que sabe trabajar, pero también se necesita de la confianza, de la credibilidad, de las herramientas de los jugadores que se tengan para poder hacer un buen trabajo. No te pueden llamar para apagar un incendio, que te llamen por algo, que seas capaz de apagar un incendio, pero que te den la posibilidad de seguir trabajando. Pedro, hay en ese momento en el fútbol colombiano la aparición de técnicos jóvenes, no todos con éxito, pero hay técnicos jóvenes. Y muchos berceros. El caso de David González con el Tolima, el caso de Bodmer en Nacional, hoy con problemas, hoy con crisis de resultados, Lucas González que se fue de América después de una situación completa. Ese es uno de los berceros. De una situación completa. Ese es uno de los berceros que no le ha ganado a nadie ese Luquita. Yo hablaría de Hubert Boder, hablaría del técnico de Restrepo y hablaría del técnico de Alianza, el técnico de Alianza, el de aquí de Cali. César Torres. Efectivamente, César Torres. Hay una serie de técnicos jóvenes. ¿Hay renovación? ¿Lo analiza usted de esa manera? ¿O a qué obedece esto? Igual siempre hay relevos generacionales, pero lo importante es que sean buenos y de calidad. Correcto. Pedro. Sí, no, lo que habla, a menor duda, es que hay una camada de técnicos jóvenes inquietos en mostrar lo que saben. De pronto, por ahí, lo que saben es lo que hay que hacer en cada club. Pero yo iría un poco más allá al respecto, ¿cierto? Porque es que el hecho de ser joven, de tener hoy el privilegio de ser jóvenes o el beneficio de ser jóvenes no quiere decir que lo pasado en el fútbol no se tenga en cuenta. Ahora es joven el pensamiento, no quiere decir que sea el ideal y el bueno, porque yo creo que la experiencia que se va adquiriendo tanto como técnico y como periodistas no pasa de moda. Ahora está de moda un vocabulario nuevo, términos nuevos y diferentes y formas de trabajar diferentes. Yo podría aprovechar en este momento para decir algo que yo creo que no debe pasar de moda nunca. La experiencia de los técnicos, pues a hombre ahora le cambiaron de nombre, ¿cierto? Pero me da la sensación de que muchos técnicos jóvenes, por decir así, no sé cuáles ni cuántos, con el tema del vocabulario yo creo que quieren que el fútbol evolucione. No, el fútbol evoluciona en la medida que los técnicos utilicen bien las herramientas que tienen. Yo parto de un principio, nosotros los técnicos debemos de trabajar realidades de juego para que no desaparezcan ni los estilos ni la forma de jugar y la capacidad individual de los jugadores. El jugador de fútbol necesita trabajos específicos individuales y colectivos para poder fortalecer su rendimiento individual y colectivo y eso se está quedando atrás. Entonces ahora cambiaron de que el fútbol moderno tiene que ser que el que tenga la pelota todo el mundo sale corriendo alejándose de él y que hay que encontrar el tercer hombre. Sí, es que posesión y no sé qué otra palabra, control, no sé qué. Entonces han cambiado el vocabulario. A mí me preocupa es que en medio de esa transición se olvidan de los principios, se olvidan de defender porque es que ahora lo que antes llamamos un contragolpe y el ataque de los defensores y los volantes era acercarse al rival para desconfiar de que el compañero perdiera la pelota. En defensa se desconfía. Entonces ahora no, ahora todo el mundo sale corriendo para arriba en Berriondado y el que tiene la pelota está encartado con ella. Sí. Y resulta que es que queremos hacer transición. Antes era contragolpe. Y el contragolpe lo hacía la capacidad individual de Wilinton Ortiz, de Ernesto Díaz, de Ñato Torres. Gente que eran buenos en el tuelo, en el uno contra uno y se daban el lujo de resolver bien esa situación individualmente. Entonces ahora corren y el que tiene la pelota, un Diego Maña, cualquiera de esos números de esa época, no tiene en quién descargar cómo iniciar una jugada. Entonces ahora sí que el primer pase, que el tercer hombre, que un montón de cosas, de condiciones que están realmente condicionando la capacidad individual de los jugadores. Entonces aquí mire usted gratamente lo que ha pasado en el Deportivo Cali. Esos dos extremos resuelven con una capa así impresionante. El nueve se mueve bien, se demarca bien. Entonces yo me alegro mucho en este momento, y perdónenme que lo diga en primera persona, de lo que está haciendo Jaime de la Paz. A mí me parece que Jaime de la Paz es un buen técnico. Y ha estado todo el tiempo sufriendo, y llevan tiempo, no sé si lo han aguantado los dirigentes o lo estén aguantando los resultados, pero es un hombre que trabaja por lo que yo alguna vez estuve con él. Y ese equipo hoy ya tiene un funcionamiento, lo han sabido aguantar. Para mí muy lejos, Gamero, los primeros seis meses, el primer año, lo querían echar y lo querían matar. Le dieron tiempo para trabar, encontró las herramientas, se acomodó, acomodó a los dirigentes. Y hoy es un equipo que sabe jugar. Tolima sabe jugar. David González, con su inteligencia seguramente, y con la posibilidad de tener esa nómina que cuando salieron los otros técnicos, creo que tenían como 12, 13, 14 jugadores lesionados. Ahora los tiene todos habilitados, pero tiene virtud del técnico de acomodar el funcionamiento de un equipo. Es un equipo que yo lo veo jugar y tiene la identidad, porque los jugadores tienen la personalidad de jugar lo que entrenan. Entonces esas cosas se están perdiendo. Yo he escuchado técnicos que dicen que preparan el equipo para ir a enfrentar a un rival, de acuerdo a las condiciones del rival. Por favor, hermano, si no conocemos los jugadores nuestros, vamos a conocer los rivales. Entonces, un equipo de esos, ¿qué estilo va a adquirir? Vos adquirís un estilo de una personalidad en la medida que te enseñan cosas que el técnico quiere y que el club necesita y que los jugadores necesitan. Entonces, me parece que se está desvirtuando el fútbol colombiano y no sé cuándo va a terminar ese boom o esa goma o ese ciclo de que hay que salir corriendo y que el jugador que tiene la pelota tiene que tomar una muy buena decisión. En Europa se quieren beneficiar de la capacidad de los jugadores sudamericanos y nosotros los sudamericanos queremos jugar a los europeos. Entonces estamos perdiendo una cantidad de producto futbolístico que es propio de nosotros. ¿Usted cree que esos jugadores, esos jugadores bayunos, esos jugadores morenos con esa capacidad tan versiona que tiene, con esa habilidad, con esa fuerza, con esa potencia, uno les va a quitar el talento de que sean capaces de gambetear, de quitarse un nombre encima, de tomar decisiones de otra manera. Entonces yo creo que el camino en este momento del fútbol colombiano es para que está siendo muy peligroso. De acuerdo. Profe, esto tiene mucho de largo y de ancho. Este es un tema bien interesante. Aquí hemos hablado con otros técnicos y ese es uno de los motivos de la llamada. El reflejo hoy de nuestra principal cabeza que es la Selección Colombia, lo que viene pasando de mala manera con la Sub-23, lo que acaba de suceder con la Sub-20, con la Sub-15, pues a veces no se le puede pedir peras al olmo si desde la cabeza no se está trabajando bien. Hay un tema que nos tiene muy preocupados acá nosotros en este programa y es qué está pasando con la formación. Hoy en día, porque usted acaba de hablar del talento del jugador vallecaucano y sin duda alguna que el talento, la parte técnica del jugador colombiano la conocen y la reconocen en el mundo entero. Cada región tiene características. Tiene sus virtudes, correcto. Cada región tiene características. Pero hoy, hoy, ¿qué está sucediendo a nivel de formación? Aquí hay unos temas muy delicados. Aquí Néstor Salazar, hace unos seis meses nos dijo al aire, no, es que a mi hijo le cobraron en el Chico y usted sabió, la sabe que aquí cobran. Entonces el que tiene plata puede jugar, pero el peló de barrio que es técnico ya no llega. Después le tocó retratarse porque no tenía pruebas, pero todos sabemos que eso pasa. ¿A qué voy? ¿Qué está pasando a nivel de formadores? ¿Por qué están llegando incluso las selecciones Colombia Juveniles? Entonces, muchachos que no saben hacer un centro, pelados que debajo del arco no saben definir, que no saben cabecear, a diferencia de la época de ustedes, pero incluso un poquito más atrás, donde se quedaban practicando, hermano, cobrar un penal, se quedaban practicando cobrar un tiro libre. En Colombia ya ver un gol de tiro libre, hermano, eso es motivo de fiesta, de sacar una torta. Cuando aquí veamos dos y tres goles de tiro libre por fecha. Aquí ver un gol de tiro libre ya es, hermano, motivo de, uh, ¿qué está pasando a nivel de formación? A mí personalmente, y creo que Uri también, nos tiene muy preocupados, hoy, hoy, la formación del jugador colombiano. Sí, no, es que se convirtió en un problema supremamente grave y delicado, ¿cierto? Ahora, tener un, un, cualquier persona que tenga un hijo de 12, 13, 14 años, considera que con una sola virtud, que sea un jugador o veloz o alto, ya, ya, tiene un representante, y ese representante se vuelve la persona más importante que el técnico y que el papá, y los quieren sacar sin terminar de formarse. Falta de información, falta de formación técnica, táctica, de disciplina, de carácter, un montón de cosas que estamos, estamos vendiendo un producto y lo están queriendo terminar de formar donde vos lo vendés. Se están llevando jugadores de 16 y 17 años, porque como ya es la salvación de la familia, hay que entregárselo a un representante para que el representante los lleve para, para ganar euros o para ganar dólares, y el jugador todavía no se ha acabado de formar. Entonces, se están acelerando la venta de los jugadores, más la formación está quedando en deuda desde todo punto de vista. No se está haciendo, porque, William, le digo, eso empezó de esa manera que yo le estoy diciendo. Ahora los jugadores no tienen las condiciones, sino que tienen una virtud o una condición y con eso ya lo quieren vender, porque ese hijo está salvando la familia y los empresarios se están llenando de plata. No estoy en contra de los empresarios. Entonces, es un problema del fútbol colombiano y del fútbol mundial. Yo creo que, por ahí un ejemplo, me atrevo a decir sin causa de conocimiento, Real Madrid compra a los jugadores en Brasil y los queda jugando allá. Ya los compra y se quedan jugando en la selección. Cuando ya tienen un recorrido, una formación, un seguimiento de trabajos específicos, individuales, lo llevan para Europa, lo llevan para el Real Madrid y ya llega formado. No llega allá, porque es que muchos del jugador nuestro lo devuelven por eso. No triunfan, porque no tienen las condiciones. Eso es uno de los problemas. Se volvió un estilo de vida y ya cualquier pelado que vean con alguna condición ya lo quieren vender. Sí, los primeros en presionar una venta son los padres, generalmente. Sí, claro. Pero generalmente son ellos. Aparte que nos pasa la dinámica del mercado, Pedro. Venga, venga, le digo otra cosa y perdón que le interrumpa, ¿cierto? Que es que esto, yo no sé hasta qué punto hayan culpables o yo esté metiendo la pata diciendo alguna cosa, ¿cierto? Porque es que los técnicos, es lo que he escuchado yo y me lo han contado a mí, me lo han dicho personas que han sufrido eso, de que los técnicos les piden plata a los padres para que el hijo juegue en un equipo, se lo lleven. Entonces, esto se... Yo estuve hace poquito en un torneo y habían técnicos que fueron jugadores míos y ellos me contaron directamente de que habían padres que le estaban ofreciendo plata para que jugaran los hijos en los equipos y técnicos que estaban pidiendo plata para llevar los jugadores. Entonces, este país se volvió nada. Es que yo no sé, voy a meter otra vez la pata más para adelante porque es que aquí todo el mundo quiere lo que le da la gana. Con el ejemplo que tenemos en otros niveles. Entonces, la vida se volvió cara, se generó esto completamente y se están perdiendo los principios no solamente defensivos, sino de educación, de formación, de cultura, de esencia. Un montón de cosas que en este momento se están sufriendo. Un país de estos tan rico y no hemos podido acabar con él y hay carestía por todos lados y todo el mundo quiere lo que le da la gana. Entonces, esto es un problema social también. Los patrones de conducta que tenemos son revisables, sin lugar a dudas. Todo el mundo quiere hacer parte del negocio, quiere ver cómo entra, cómo se lucra, cómo gana. Es la dinámica del mercado. Ahora que Pedro hablaba de los jugadores que se van sin terminar de formarse. Yo, por ejemplo, tengo un caso que no sé si vamos a coincidir ahí, el de John Hader Durán. John Hader Durán en Envigado era un jugador supremamente importante, supremamente importante, una condición única, que la sigue teniendo, pero terminan cambiándolos de realidad, los terminan poniendo en otra parte y en el caso de Durán, por ejemplo, en Aston Villa, no juega. Juega unos minutitos nada más por ahí, cada tres, cuatro partidos y pare de contar. No lo prestan a la selección Colombia. Oscar Cortés, otro caso, jugador de millonarios, se fue al Lens, no jugaba. Hoy anda en el fútbol de Escocia. Miren lo de Luna el del Cali. Luna el del Deportivo del Cali. No tiene ni idea de Luna, un buen jugador que no terminó de formarse o que en ese proceso en el que estaba le pasó a borrar. No terminó. Le pasó a borrar cuando llegó al Atlético. Efectivamente. Sí, los jugadores están yendo sin terminar su formación, sin estar preparados para enfrentar retos mucho más trascendentes e importantes como jugar en un equipo europeo, Pedro. Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Yo vi jugadores, ahora les voy a preguntar por ese muchacho Luna que pintaba en el Cali una de rondera, pero hizo cosas buenas y todo. Pero ¿dónde las aprendió aquí? Estaba ya seguro y firme, ¿no? Y así se van a perder muchos jugadores acá porque los quieren madurar antes de tiempo. ¿Cuántos no se han ido? Porque realmente de pronto no tienen la posibilidad de que el técnico lo reciba, de dejar la puerta, un técnico muy profesional. Entonces, van migrando. ¿Por qué? Porque por fuera el nivel de pronto no es el mismo y ganan plata, ganan dólares, ganan euros y se van. Bueno, bienvenidos los que se van y yo los defiendo y los protege uno y todo porque pues cada cual tiene la forma de sobrevivir. Pero yo hoy vamos directamente a lo que es, ¿cierto? En la falta de formación de temas futbolísticos que prefieren irse para afuera y no los ponen. Hay jugadores que llegan a cruz y el técnico no los ha pedido. ¿Usted cree que ese jugador va a llegar con las puertas abiertas? Sí, no para nada. Mire el gran ejemplo de Luis Díaz. Luis Díaz, Klopp cuando llegó lo abrazó, lo contempló, lo acarició y ese muchacho reventó impresionantemente. Si Klopp de pronto Boray, una suposición que no me gusta hacerlas, no lo hubiera recibido bien. El muchacho llega cabizbajo, anímicamente, le cuesta, se cae, uno anímicamente caído, uno se puede confundir eso con una mala preparación física o no paras bien la pelota o no gambeteas. Si uno está bien, el fútbol es un estado de ánimo y si te reciben bien seguramente que las cosas te van a subir con mucha más brillantez, pero muchos de los jugadores los llevan para esos clubes porque el empresario es bueno, el empresario negoció, el empresario habló con el presidente, el empresario habló con uno con el otro y lo llevan y resulta que el jugador no pega. Entonces, yo quisiera ver si Real Madrid es una mala contratación. María, averigua la vida de, ¿cómo se llama? Benningan, es el número 5 que juega ahí. Seguramente que lo compraron así de la noche a la mañana, ¿cómo no? Seguramente que lo vieron jugar cualquier cantidad de veces, hablaron con él, vieron la familia, vieron cómo llega al entrenamiento, cómo habla, qué habla, qué dice, cómo vive, todas esas cosas se investigan, pero no, aquí sale el primer hijo de cualquier persona sale emberracado y se va y le pagan, el empresario le da cualquier cosa, antes lo enredaban uno con balones y con guayos y con camisetas, ahora ya es con dólares y con euros. Este tema tiene mucho de largo y de ancho. Yo tengo una última pregunta, es que Pedro ahora hablaba cuando hablábamos de los técnicos jóvenes, cuando hablábamos de los técnicos jóvenes, él tocó un tema, el discurso de los técnicos, lo que dicen los técnicos, es que me devolví, hay un tipo del que usted sabe, del que Pedro sabe, que no ha ganado nada, usted defiende a Luquitas, no defiendo a Lucas, no defiendo a Lucas, escúcheme bien lo que voy a decir, escúcheme bien lo que voy a decir, hay un tipo, un visionario que se llamaba, se llamó Dante Panzeri, Panzeri escribió un libro que se llama Fútbol Dinámica de lo Impensado y dentro de las cosas que dice ahí, lo leí hace muchos años, está ese discurso de los técnicos, dice, hay técnicos que tienen discurso, y esto no es un ataque a los técnicos jóvenes, que es una defensa ultranza de los técnicos veteranos, hay técnicos que tienen mucho discurso, pero a la hora de la práctica, a la hora de la hora, nada, tiene una gran prédica, tiene verso, tiene cuento, dicen, hablan y demás, y más de uno les cree de inicio, después seguramente se van desvirtuando, mientras que hay otros técnicos que no tienen la misma expresión ni mucho menos, pero que plasman en cancha, efectivamente, lo que saben. Sarmiento tiene dos títulos. Pedro, efectivamente, sí, claro, tiene dos títulos, con dos equipos grandes del país. Pedro, recordé eso, justamente lo de Panseri y lo de los técnicos con discurso que producen poco, que ganan poco, y los técnicos que no lo tienen tanto, pero plasman en cancha y en sus equipos lo que conocen de verdad y lo que saben. Usted no, yo creo que sí, va a hacer una pregunta, ustedes han oído hablar a Celotti, ¿cierto? Claro. Tipo con vocabulario, tiene toda la experiencia del mundo y es un tipo absolutamente respetable y dicen que el viejo no trabaja, que no es que cosa así, pero maneja el grupo y dicen las cosas claritas, dicen las cosas absolutamente claras, entonces, es un tipo que ha ganado, vos, lo que vos has ganado no te lo puede quitar nadie, así sea un vocabulario o un cuento nuevo, primero hay que ganar muchas cosas, primero hay que ganar muchas cosas y hay gente que se ha saltado, eso es como cuando se va a graduar de médico, tienes que ir primero a la guardería, después a la primaria, después al bachillerato, después a la carrera y después a hacer 14 años de experiencia, un tipo con un recorrido así, con absoluta seguridad, que tiene mucho menos capacidad, mucho menos posibilidades de equivocarse, pero ahora resulta que cogen un libro, esto sí es lamentable, le digo, compañeros, hay veces cogen un libro y dicen, no, es que hay que hacer este ejercicio, por Dios bendito, hay que hacer el ejercicio y se dan cuenta y analizan el contenido del ejercicio que vaya de acuerdo a lo que el jugador tiene que hacer en el terreno de juego, si no hay trabajo específico, individual, para poder aumentar la parte colectiva, no están haciendo nada y ustedes están, vean, le voy a decir una cosa y puede que me pegue con una pierna en los dientes, pero hay jugadores en el fútbol pues no al colombiano y en el mundo que no tienen la capacidad de perfilarse, regresar para aumentar su capacidad de defender corriendo perfilado para tener una buena posición y rechazar un cabezazo, no juegan, se acabó la palabra intuición, intención, no la alimentan, la cambiaron por correr y chocar, hay jugadores que no tienen la menor idea para marcar, a mí me da vergüenza cuando de pronto por ahí un volante lo enfrentan, lo pasan y se le cuelga de la camiseta y todavía tienen el descaro de protestar y decirle al árbitro que no le están haciendo nada y lo tienen a un metro, quitar una pelota es un arte y obviamente un arte también gambetear, tener esa virtud de gambetear, todas esas cosas se están perdiendo y las están cambiando por un montón de carretas de gente que ni jugó fútbol y leen un computador y leen en un libro una cosa y quieren descretar a todo el mundo, a mí me da pena, yo los quiero defender a ustedes que son veteranos también en el fútbol porque es que hay veces oye unas cosas hermano, por Dios bendito, por Dios de algunos periodistas, no, 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 es lamentable. Es cierto, periodistas que caen eso del verso, pero no me toquese Valls, qué rico este tipo de charlas, nos quedan muchos temas más, nos quedan muchos temas. Seguramente más adelante. Willy se queda aquí hasta las tres y me han sonado las cuñas que son las que nos pagan. No, hablar con Pedro Sarmiento. No, no, es una caja de música. Además porque comparto absolutamente todos los conceptos que está dando porque no somos de esa línea de caer en el verso y que la basculación y que esto y que nada. De acuerdo. De ser, hermano. Fútbol es de trabajo y de resultados, punto, hermano. El fútbol está inventado hace rato, pero quieren venir algunos ahorita como Luquitas a inventar el fútbol. Otra vez, Luquitas. Ahí le di tema para Luquitas. Profesor Pedro. No, no, es que aquí traen un... Es el Luquitas que pasó por aquí, el mayor bercero que ha entrado en la historia de América. No, 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 por favor. Profesor Pedro Sarmiento, me alegra escucharlo y ojalá le vuelva a sonar el teléfono porque necesitamos técnicos como usted de experiencia que saben trabajar los equipos, seguro. Chao, Pedro, un abrazo. Un abrazo, profe. Chao, un abrazo, lo cuiden mucho. Muchas gracias a ustedes. Ahí disculpan, pues, pero bueno, que sea por el bien del fútbol, hermano.